Un juez falló contra el maquinista de la máquina que cayó encima de un bus del Colegio Agustiniano y sus patronos, pero la condena solo incluyó a una de las tres víctimas que reclamaron en el juzgado. Justo cuando se cumplen nueve años desde el accidente en el cual murieron 21 estudiantes del Colegio Agustiniano Norte, los padres de familia de tres de las víctimas demandaron a la nación. Advirtieron en varias oportunidades a los organismos, a los sujetos procesales, fiscalía y jueces, que se estaba produciendo un error al interior del proceso y era que se estaba investigando y posiblemente se iba a condenar un solo homicidio cuando eran tres. De los 21 niños que fallecieron en el accidente, las familias de 16 conciliaron con los concesionarios que adelantaban las obras y las familias de tres de ellos sometieron el caso a la justicia penal esperanzados en que fallara a favor de las víctimas. Sin embargo, la sorpresa fue otra. Se juzgó y condenó como si se tratara de un solo homicidio. Los otros dos niños no fueron tenidos en cuenta para la imposición de las condenas a los culpables. Tanto el juez de primera y segunda instancia resuelven condenar como si se tratara de un solo homicidio. Es decir, hoy de los tres niños que fallecieron, no se sabe cuál homicidio de esos tres fue finalmente investigado y condenado y los otros dos quedaron sin condena. A los implicados tan solo se les impuso una condena de 30 meses por homicidio culposo. La Corte Suprema de Justicia le llamó la atención a todos los organismos involucrados al considerar que no se puede volver a juzgar casos como estos de la misma manera.